Dai Vásquez desenmascara a Nicolás Petro una vez más. Confesó que pasó en la Fiscalía cuando estuvo detenido. La barranquillera reaccionó rápidamente a las declaraciones que hizo el exdiputado. Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, asistió este jueves a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para conocer su versión con respecto al presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial, la cual se efectuó durante el 2022. Tras finalizar la diligencia, el exdiputado compartió un video en el que anunció que su versión sobre los verdaderos hechos que surgieron durante esa época ya está en manos de las autoridades. Asimismo, recalcó que fue presionado por la Fiscalía General para declarar en contra del mandatario. Acabo de entregar por escrito ante la Comisión de Acusación los verdaderos hechos. Esta es mi única verdad. Le entrego y la hago pública al país para aclarar el contexto de lo que realmente sucedió. Fui presionado para declarar en contra de mi padre, precisó. Estas declaraciones como era de esperar se provocaron un tsunami de comentarios y cuestionamientos en las diferentes redes sociales. Una de las primeras en reaccionar sobre las afirmaciones que hizo Petro Burgos fue Dai Vásquez, su ex pareja sentimental. Mediante su cuenta personal de X, la empresaria barranquillera repostió una publicación que escribió en diciembre pasado. Luego de que el hijo del presidente acusó al fiscal Mario Burgos de presionarlo y filtrar su declaración en el lente investigador. No hubo presiones de ningún tipo, comida a la carta, llamadas ilimitadas y visitas, muchas veces durante todo el día. Siempre tuvo incluso mejor trato que yo. Sean serios, cobardes, puntualizó la mujer en aquel momento desmintiendo públicamente al ex diputado. Esta no es la primera vez que la empresaria expone a su ex pareja sentimental, ya que hace unos meses también subió otro trino en el que enfatizaba que la fiscalía en ningún momento lo presionó. Además, recalcó que ella fue testigo de que nunca le vulneraron sus respectivas garantías. Vásquez es una de las testigos más importantes en el proceso contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, luego de que un juez aprobara el principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía General de la Nación. Incluso se presentó el pasado 16 de febrero al Complejo Judicial de Barranquilla para rendir su primer interrogatorio en medio de su proceso de colaboración con la justicia. Las últimas declaraciones de Nicolás distan bastante con respecto a lo que dijo durante una entrevista con Semana el año pasado. Petro Burgos aseguró que aquella época que su papá o su familia lo habían dejado solo, por lo que no se pensaba hundirse con su gobierno. Igualmente hizo el listado de personas que entregaron presuntamente millonarias sumas de dinero en efectivo a cambio de favores. En dicha lista aparecen los padrinos del exdiputado del Atlántico, contratista, empresarios y hasta extraditarles. Un rompecabezas que en su momento corroboró las denuncias de su expareja, Day Vásquez. A finales del 2021 y año 2022 empezamos. Day Suris siguió a recibir recursos provenientes de personas que querían aportar a la campaña presidencial de mi padre, Gustavo Petro. Personas como Santander López Sierra, indicó en el diálogo con este medio. Day Suris siguió a recibir recursos provenientes de mi padre, Gustavo Petro. Personas como Santander López en el diálogo con este medio. Personas como Santander López en el diálogo con este medio. ¡Gracias!